Don Santiago Rodríguez, bienvenido a mi programa. ¿Qué oye, Gabriel? Hombre, va. Hace años que no estaba ahí, ¿no? ¿Qué más bien? Cállate a tenerlo aquí, hombre. A ver, muy bien. Bueno, ¿de dónde sale esa vena suya para imitar a la gente, para caracterizar a esos personajes? ¿Cómo los monta? ¿Cómo los va identificando? ¿Cómo coge las...? ¿Cómo hace usted? Ah, no, es gente que es en la calle, ¿no? Uno siempre consigue gente en la calle para... para verla y analizarla y tiene sus mañas y... ¿Sí? Me chocaba quién tiene su perfil. Pero usted, de chiquito, desde el colegio, le jalaba la cosa. Ah, sí, yo me amaba gallego. Me gustaba mucho. Le traje una cosa. Y usted me dice, ¿a qué le recuerda esto? ¿Los tomates? Sí. ¿A mi apodo en el colegio? ¿Por qué le decían tomate? A mí me decían tomate porque yo era cachetón. Cachetóncito. Sí, tenía los... Sí, yo era el rojito. Sí. Entonces me decían tomate. ¿Y por eso le decían tomate? Era tomate. ¿Los tomates? Claro. ¿Se gradúa usted del colegio San Bartolo? La Mercedes. La Mercedes. ¿Se tira el ICFES y no puede entrar a la Javeriana a estudiar comunicación social? Ah, sí, sí. Eso es chévere, esa historia. Esa historia, ¿no? Y termina estudiando qué y en dónde. Yo acabé, o sea, bueno, Chan hice todas las vainas, no pasa en la Javeriana, porque además yo mandé a hacer una carta, donde yo explicaba que yo iba a ser curita de la vaina, entonces que por favor me ayudaran, que yo de todos modos tenía la vaina artística por del lado. Entonces, Joaquín Sánchez, que era el decano en esa época de... Tuvimos un pequeño altercado con Joaquín Sánchez y entonces, igual no pude entrar a la Javeriana, mejor dicho. Y entonces me fui para el externado. Y me sirvió mucho estar en el externado, porque a diferencia de la Javeriana, y con esto no quiero ser... no quiero generar ningún tipo de comentario, pero digo, el externado es mucho más... hay gente de todas partes, de todos los niveles sociales, de... Mucho, uno tiene más conocimiento de lo que es la gente, la Candelaria, por sí es una cosa muy mágica, a mí me fascina la Candelaria. O sea, que aprendí un poquito también a querer el centro de Bogotá. No sé, para mí el externado tuvo una magia y la tiene todavía. Y de allá, ¿cómo termina aquí en lo que usted está haciendo ahora? Yo salí... yo fui... yo siempre he hecho prensa escrita. ¿Siempre? Yo nunca estuve metido en televisión. O sea, yo salí del externado, trabajé en la oficina de LICFES un tiempo, la oficina internacional de LICFES. Hice mi carrera en el país de Cali. Fui editor de revistas del periódico El País con Rodrigo Llorea, que además... Ese un tipazo. Después me vine para Bogotá a trabajar en relaciones públicas, en una multinacional. No era nada que ver con periodismo, entonces todos los barracos ya me tocaba ponerme corbata. Y a mí me pasó una vaina con la corbata, que a mí me llaman de allí y yo volteo todo. Porque a mí esa vaina no... yo me siento amarrado de acá. Entonces, no. Tres años estuve ahí y Pacho Sanchos y Eduardo Arias, pues un día me llamaron y me dijeron, oiga, vengase para el tiempo y... y pues sigue trabajando en periodismo. Entonces me fui para el tiempo. Juan Esteban San Pedro, que es el director de Francotiradores, pues ella venía trabajando su carrera por televisión en séptimo día y... y estaba en la parte de prego, en la parte creativa y todo. Y me dijo, venga, déjeme el periodismo un rato y vengase. Es creativo. Le dije, no, yo no sé esa vaina, yo no conozco eso. Y... bueno, cosas de la vida. Yo dije, bueno, vamos y si me mamo, pues me devuelvo otra vez al periodismo, que no pasa nada. Entonces entré a trabajar en prego y toda la cosa. Ahí empezamos a crear programas. Entonces nació lo que es Francotiradores hoy, que en esa época tenía un nombre nefasto que no lo quiero recordar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Adultomanía. ¿Ves esa vaina? Adultomanía. Parecía porno. Adultomanía. Sí, ¿no? Saltaba la vieja en bola. Sí. Entonces, no, ¿qué no? Entonces empezamos a trabajar el cuento y toda la vaina. Se acabó prego. Quedamos ahí volando. Teníamos todos nuestros, digamos, nuestros trabajos en cassettes, los pilotos y toda la vaina. Empezamos a golpear puertas, entonces llegamos a City TV. Entonces Juan Lozano quedó muy interesado en el proyecto, en el esquema que era lo que hoy es Francotiradores. Y empezamos ahí a trabajar. Entonces Pablo Lacerna le dijo, bueno, este año no, o sea, pendejo, vengase para RCN, no sé qué. En esa época Pablo estaba con la dirección de Noticias. Sí. Y nos tentó Pablo y bueno, Pablo nos venimos para acá, para RCN y empezamos a trabajar. No señor, no?